¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo están pasando? Espero que muy bien. Vamos a ver un top de tanques y mira lo que tengo. Joder, mira este zoom. Tengo bastantes opciones, te voy a hablar de ligas, te voy a hablar de cómo equiparlos, lo que está funcionando más y por qué algunos tanques están tan alto en esta tabla, ¿sí? Es una tier list personal. Hay dos cosas que te voy a explicar. Esto puede cambiar en una próxima actualización porque sale un arma nueva que destroza algún tanque en particular, ¿sí? O sale algo que se buguea. Bueno, ya sabemos que en el juego pasa de todo. Vámonos con esto. El Fenrir. El Fenrir está en la parte alta, ¿sí? En la parte especial porque sigue funcionando muy bien. ¿Cómo lo utilizan? Piloto Bernadette, que es quien le da los puntos de defensa, armas tipo escopetas explosivas, arpones, sónicas. Son los que yo más veo en ligas altas, esos combos. Y lo único que te voy a decir es que no uses el módulo de salto. Hay gente que usa esa vaina, no sé por qué, pero ese módulo es simplemente por diversión, no es competitivo. Y hoy en día hay el Rook, Minos y el Shell, que si tú saltas y ellos explotan, te mandan pa'l precipicio. Yo le daría al Fenrir una puntuación super alta porque sigue siendo uno de los mejores tanques. En Liga Campeón, más que todo te lo consigues con escopetas explosivas y los arpones. Ok, y el Shell. Pinceladas, ¿por qué pones al Shell acá? Esto es fake. No, gente. ¿Por qué el Shell se ha vuelto a ver en ligas altas? Porque tiene escudos físicos y es counter natural de Lins con arpones. Los arpones no son muy buenos en contra de los escudos físicos, así que está bastante bien. Él explota y hace daño. Hay un piloto que le da supresión o paralización y hay una mujer que se llama Linda Cannon. Yo me quedaría con ese piloto que le da supresión o paralización cada vez que explota. Lo utiliza mucho con reparación amplificada y nuclear amplifier. A todos estos tanques, casi todo el mundo ocupa con eso. El Shell de verdad que está brillando mucho. ¡Qué dron! Fíjate, yo le coloqué al Fenrir el dron azul Big que le da sigilo y a este también. Pero al Fenrir, si tú tienes armas que hagan mucho daño y haces muchas kills, el dron nuevo que es Trel está funcionando super bien. Vámonos con las armas. ¿Con qué lo veo? De verdad que lo único que lo veo es con arpones. ¡Ojo! Es lo más top. No veo más combinaciones en ligas altas con esta. Yo usaría cualquier cosa menos lanzallamas. ¡Ojo! Menos lanzallamas porque no lo veo bien con el Shell. ¡Skyros! ¡Joder! ¡Qué dolor en el trasero esta vaina! De verdad que yo más de una vez le digo a la gente manca cuando lo veo con este robot. Pero tengo que admitir que es el mejor para defender balizas. Recuerda que los tanques te permiten sostener las balizas, defenderlas, ¿sí? Y también puedes recuperar alguna con otra baliza. Una característica especial es que tiene mucha vida, puntos de defensa, ¿sí? Escudos físicos, escudos Aegis o la combinación de todo esto. Este bebé lo veo que lo usan con un módulo pasivo que se llama Fortifier. Algunas personas lo usan así. Todo depende porque te puedes enfocar en un Skyro defensivo o en uno mixto que sea defensivo y que también sea ofensivo. Yo lo veo con armas arpón, armas explosivas, las escopetas explosivas y con armas sónicas. De verdad que este es el que más veo en ligas altas. ¿Qué te parece esa primera opción de línea S? Recuerda que esta tier list es muy personal. Acá tenemos la A. La A son esas opciones que funcionan bien pero dependen de ciertos factores. Mender. Mender funciona muy bien pero no lo saques ni al principio ni al final de la batalla. Al final porque te hacen papilla los tanques, los titanes tipo tanques como el Rook y estos te hacen papilla. Y al principio el Lins te vuelve nada. Te vuelve, iba a decir te vuelve mierda pero literal. Te vuelve nada cuando tienes un Mender por las armas Glory, las escopetas que hacen 70k de daño, las dos en cada golpe. Es un robot que necesita su piloto legendario, sí que sí. Armas de corta distancia, sí que sí. Y yo en lo personal le coloco dos reparación amplificada porque su habilidad funciona muy bien. Que recupera vida y con piloto legendario recupera daño gris. Es una muy buena opción, lástima que en campeón ahorita no está brillando. Invader. ¿Qué te puedo decir? El Invader fue meta, fue nerfiado y ahora el juego sacó una versión ultimate. Una versión ultimate con un piloto ultimate también para el Invader. Yo me quedaría con esta versión realmente. Yo lo veo mucho con armas sónicas, lo veo con armas de escopetas explosivas y los arpones. Está muy bueno. El piloto que yo usaría es el que se llama Trixie Hope. Es lo mejor. Y yo le colocaría también a él dos reparación amplificada. Todo depende si quieres que aguante más o también aguante y haga daño. Esto lo he dejado de ver, lastimosamente lo he dejado de ver en Liga Campeón. Pero sigue siendo muy efectivo. Acá, ah bueno, el dron, yo le colocaría el dron B, que es el azul. Acá tengo el Revenant. Revenant fue lo mismo. Fue meta, fue súper, súper difícil de destruir. Y hoy en día no brilla demasiado. Pero si le colocas el dron que estrella, armas como los arpones que hagan mucho daño. Él va a brillar. Necesitas un pequeño factor que es muchas pilas de energía para que aguante un pelín más. Creo que el Invader y el Revenant necesitan la misma cantidad de pilas de energía. Así que por eso les coloco en esta posición. Ojo, no te equivoques. No te estoy diciendo que los vendas. Te estoy dando consejos para que sepas cómo están funcionando hoy en día. Revenant lo veo poco, pero lo estoy viendo en Liga Campeón. Más que el Invader, más que el Invader. Y más que el Mender no. El Mender lo veo más que estos dos. Ahora, esta posición B. En Liga Campeón ya casi no se ven estas dos opciones. El Bulwar y el Falcon. Pero el Bulwar tiene una habilidad muy, pero muy buena. Tiene escudo físico y lo cambias y tiene un escudo a Aegis. Si tú estás comenzando en el juego, este tanque te va a servir demasiado. Es súper bueno. Tener escudo a Aegis en Ligas Bajas es de lo mejor que tú puedes hacer. Y esta opción tiene dos anclajes pesados que puedes hacer mucho daño. Yo te aconsejaría esta opción para Ligas Bajas. Más abajo de Liga Oro te va a funcionar muy bien. En Liga Campeón, Liga Experto, Liga Maestro. No lo ves. Yo creo que nunca lo he visto otra vez. Al menos que alguien vaya a hacer un video en particular para entretener. Falcon. Falcon ha sufrido muchos cambios. Fue el primer megatanque. Antes tenía dos anclajes medios y uno pesado. Y hoy en día funciona con una habilidad que se llama tradicionalista. Es una habilidad de piloto. Pero no funciona bien ya en Liga Campeón. Si ya no cumple la función. Yo te lo aconsejaría también para Ligas Bajas. Para que tenga un mejor desempeño. Ejemplo. Estos dos en Ligas Bajas. Yo lo colocaría en ASI. En Ligas Bajas cambiaría totalmente esta clasificación. Yo también lo utilizo con el piloto que se llama Trixie Hope. Es muy buena opción para este amigazo. El arma si lo utilizas con la habilidad de accionarista. El arma tiene que hacer bastante daño. Munición infinita tipo arpón. Te puede funcionar. Lo que no usaría es lanzallamas. Tóxica. Nada de eso. Porque hoy en día no sirve. Una sola arma no sirve. Y coloco en la posición C al Leo. Yo cuando hago videos con el Leo. Me emociona mucho. Porque fue mi primer tanque. Me encanta el Leo. Yo trato siempre de revivirlo. Pero estoy consciente. Que no funciona en Ligas Altas. Es decir. Yo hago los videos para entretener. Cuando utilizo al Leo. Yo lo usé hace poco. Con las armas que son tipo láser. Pero de verdad que no le encontré otro uso en campeón. En Ligas Bajas. Cuando estás comenzando en Liga Soldado. Por allí. El Leo te va a servir muchísimo. Así que te lo recomiendo. Lo puedes subir hasta a nivel 9 y 10. Y ya dejarlo ahí en tu hangar. No lo vendas. Porque es un robot que pues significa mucho. Para los que somos viejas escuelas. Los que llevamos 7 o 8 años en el juego. De verdad que es un mini titán. En su momento brilló demasiado. Y bueno. Más o menos este es el top. Hay dos menciones honoríficas. El Ravana y el Angler. Llegan a tener 400k de vida. Si tienes un buen piloto nivelado. Con habilidades de durabilidad. Etcétera. Con tanta vida. Podríamos decir. Que son unos mini tanques. Si o no. Y si le colocas módulos pasivos de tanque. Y el módulo activo también para tanquear. Aguantan demasiado. ¿Cuál es el problema de ellos en sí? Que a diferencia de todos estos. Sus habilidades. Que son casi muy similar. Entran como en un face shift. Ambos pierden la baliza. Entonces yo lo usaría más. En una categoría de atacantes. Si. Tienen mucha vida. Pero son más que todo para atacar. Bueno gente. Se les quiere un montón. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.